Bienvenidos a La Perla, un homenaje por las fiestas de Guayaquil. Mi nombre es Jamel Rendón y hoy te invito a conocer la agenda de eventos que tiene preparada para ti nuestra ciudad. El lunes 4 al 16 de julio, desde las 10 hasta las 22 horas, se exhibe la exposición del Museo Itinerante de la Historia en el Centro Comercial San Marino. El martes 5 hasta el 9 de julio, a las 11 horas, en la Sala de Artes Temporales del Museo Municipal, se presenta la exposición Reflexiones Post-Terremotos, muestra fotográfica 7.8 Amor, con la expositora Chantal Fontey. El jueves 7 a las 18 horas 30, se presenta la obra Susurros del Alma, de la autoría de la licenciada Consuelo Sánchez Macini, en el Salón de Honor del Palacio Municipal. Estos son los eventos que se llevarán a cabo en nuestra ciudad, Guayaquil, que celebra 481 años de fundación. Si usted aún no ha hecho planes, les recomendamos alguna de estas opciones para disfrutar en familia. Oye, pana, ¿qué pasa por la calle?